en el día de hoy estamos acá en el show de los tequis donde vamos a ver que nos ofrecen y que tenemos acá para Seba Seba, 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 ¿cómo andás? Soy Joaco, estoy acá cubriendo tu show ¿Vos sos amigo de los guayras, que no? Claro, sí Vos no sabés, pero yo fui un guayra, hasta fui un guayra por una noche No, bueno, así es guayra Ah, sí, en serio, en serio ¿Se acuerdan que me iban a enseñar a... Bueno, pero con todo esto que aprendí ya puedo firmar un contrato con ustedes, ¿no? Ya puedo ser un guayra más, ¿no? ¿Qué haces, Joaco, acá? ¿Qué haces? Sí Viña acá, tenemos un contrato, ¿te acordás? Listo ¿Te hago el contrato de Chaco? ¿Lo llamo? Sí, pero se me acabó el contrato, entonces como que no sé, ya no me quisieron más y quedó todo mal Pero bueno, no importa ¿Qué, te mandó alguna cagada? Algo así Pero bueno, no importa, no importa ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Es muy difícil ser un tequi? No Te tiene que ver el charnabal Me encanta ¿Sí? ¿Me encanta ese primer paso? Sí, primero eso y después tenés que tocar algo ¿Puedo probar algo? ¿Sabés tocar algo? ¿Puedo aprender? Sí, exactamente Aprendo, aprendo ¿Cómo hacer yo para amarme así? ¿Ahí estás filmando? Sí Bueno, resulta que esto va en blanco y negro Pero se me acaba de fundir la tarjeta de memoria Y ya grabamos algo y salió toda la mierda Así que Hagamos de cuenta que recién nos conocemos Estamos acá en la prueba de sonido Y vamos a ver qué sale De nuevo Porque De pronto vamos a probar Pero emocionémonos como si fuera la primera vez Mirá, ha tenido suerte la primera vez Vamos a ver si tiene hora Este es el Erke No es suerte la otra Ahí está, ahí está Le falta el celo Ahora íbamos a ir ¿Cómo era esto? ¿Cómo era? Esta es la izquierda Segunda oportunidad Vamos Ya llegué a la comparsa ¿Puedo decirme que sí? Bien ¿El bajo? Bien, ahora mejor Mejor que la primera Mejor que la primera Mucho mejor que la primera Es la actuación esta de Intentar que sea la primera vez Ay Dios santo Si el tipo viene No, meté el bracito por la vaina Insistidor, ¿eh? No sé, el guaso va a ganar Pero porque está todo el Diego al pie de la puerta ¡Dale! ¡Para! Actitud 11 ¡Para, para, para! Ya va a salir, ya va a salir Y lo demás 3,50 Mi amor Esta es la famosa muñeca La rapa Mano patostera La famosa Sí, me contrabas Sí, perdón, perdón, perdón Me dijo que esto era flojo Sí, flojo Y rapido ¿Ahí? Sí, así, así Tengo un cagazo de quebrar esto Ahí, ahí Ahí sí va a salir a la rap Esto llega a quebrar El sopapo del año Ahí está ¿Sonidista no te interesa hacer? Más de los perillas Pero eso, de eso va a depender todo Sí, claro Es más, mucha responsabilidad la fe de eso No, no, no Que no se acerque ahí Es más, tengo la mala suerte capaz que incendie eso Me dijeron acá de que si puedo ayudar en el sonido Fracase casi en todos los instrumentos Y que me voy a venir acá ¿Querés seguir en la onda fracaso? Ay, esto que... Estaba tan bonito el acomodo ¿Qué pasa? No sé, yo puedo subir Ahí, despacio ¿No? ¿No te ve? ¿Cómo que es fácil que ya hay sorrido? Conte que es él el que está tocando Yo no hago nada Batería y tampa Pero no hay baterista Se fue, aquel iluminador ¿Y él no se ve? No, no ¿Por qué son de todo flúor así? ¿Por qué no se refierda? Es como folclore... Folclore flora En resumen... Entendimos por qué lo echaron Guayra también Guau Bueno, creo que ya está toda la mayoría Eso fue aprendiendo a hacer un tequi Mal, obviamente, pero... No, no, es que esta parte es la de menos Ya te dijimos cuál es ¿Dónde? El requisito número uno es La fiesta Tener la fiesta dentro Claro Entonces estoy en mitad dentro Sí, sí, estoy dentro ¿Podré ir al carnaval el año que viene? Sí, sí De último, yo soy el que tira la harina al público Sí, sí Si te animás, vení Dale, buenísimo Bueno, ese fue el video de hoy Aquí está la gente para que vos te despedás Si querés despedir como youtuber Así como... No, a toda la gente Hay que apoyarlo, el compadre Sobre que no sabe tocar nada el hijo de otro Bueno, bueno, ese fue el video de hoy Acá con los tequi Bueno, pueden representar a los tequi Y vos, para camarógrafo, te podés enfocar Para que vean quién estuvo a cargo de esto Así que si estuvo mal, eh Si estuvo mal, pues todo bien Así que bueno, ese fue el video de hoy Gracias, Seba, por dejarme estar acá Un kilómetro acá Pero bueno Gracias, eh Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño